Ahí estaba el operativo policial donde pudieron detener a este presunto delincuente, pero en todos los casos no sucede así. No todos los delincuentes terminan tras las rejas, por lo menos la policía a veces no logra capturarlos, como es el caso de lo que sucedió con otra víctima de la inseguridad en el barrio Don Ramiro. Este hombre no permanece habitualmente en su casa y le es muy difícil tener un control de lo que allí sucede. Delincuentes ingresaron y le robaron la moto. No es la primera vez que le sucede esta situación. Ya le robaron por lo menos tres veces y se han llevado distintos artefactos electrónicos. Es por eso que ella, cansado y harto de esta situación, ha decidido no comprar absolutamente nada. Dijo, yo no voy a comprar nada porque para qué si finalmente los ladrones terminan quedándose con lo de uno. Arrancaron robándome una bicicleta playera. Después, que bueno, esa me la robaron. Después otra secuencia fue de que uno, un carro, de estos carros que juntan escombros, chapas, lo que sea, también se habían metido adentro de mi casa a sacarme unas chapas, porque estoy construyendo, a sacarme unas chapas y bueno, por ahí con un poco de suerte y pudimos evitar algo peor porque salió el enemigo, los vio y es como que lo espantó. No es lo que pasó, hoy salgo de laburar, llego a casa y bueno, ya me encuentro con que me faltaba la moto. ¿Dónde la tenías ubicada la moto? ¿Ahí? ¿En el patio? Ah, ahí, en el patio adentro de casa, sí, sí, con llave y nada. O sea, es como que estoy cayendo de que de vuelta me volvió a pasar y que por ahí te vuelva a pasar. ¿Tenía mucho uso la moto? 4.000 kilómetros. Uy, 5.000, nueva, 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 nueva. ¿Ningún vecino advirtió nada? Y no, porque el horario, o sea, el día, un frío tremendo. A la hora de la siesta, acá no anda nadie, ni a la hora de la siesta ni a la noche, o sea, por ahí es muy puntual, o sea, es como que, yo no sé qué pensar. ¿Tenés miedo? No, sí, no estoy. Es que no estoy, o sea, miedo a nada. ¿Y te preocupa igualmente llegar a tu casa y ver que te falte algo? Sí, qué sé yo. Por ahí esto, como lo podemos minimizar, como lo podemos maximizar. O sea, yo hoy lo minimizo, pero mañana me encuentro con el tipo adentro y yo voy a reaccionar de otra forma, que me va a jugar en contra. Porque, o sea, yo calculo, hay que estar en el momento, ¿no? Pero ya es como que vengo cebadito. O sea, encuentro a alguien, no le voy a preguntar nada. Me dijiste algo que me resultó entre gracioso y triste. ¿Tenés LCD? No. No. No, ¿para qué? No, para nada. Ni lo pienso tener. ¿Tenés miedo que te lo roben? Sí, si tengo un LCD, me tengo que clavar en mi casa. No, 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 no ¡Gracias!